amigos nos encontramos aquí en el río kayali mi hermano está preparado para hacer un lance con tarrafa hemos encontrado un sitio perfecto donde que hay bastantes peces entrelizas yambinas palometas ah y acabé de saltar una lisa a nuestro bote ahí tenemos ya no se han visto alrededor osea ahí tenemos la pesca amigos a ver si no te voy a poder ir a sacar estos medellitos nos soltamos otra vez al agua para que vayan a crecer ahí mi hermano esta sacando los pescados tenemos bastantes lisas amigos ahí esta ya son de buen tamaño ya tenemos bastantes lisas para hacer un buen chilicano y para repartir también entre la familia un poco un mas medellito se les suelta voy a reproducirse acá mi hermano nuevamente va a dar otro lance si y 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 mi hermano se prepara para hacer otro lance y 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 si hemos atrapado regular, hemos atrapado bastantes lisas, ahora vamos en busca de las palometas. Nos vamos para los lados, ¿no? Sí, sí. Bueno amigos, esto fue la pesca de hoy, pescamos todo lo que es con la tarrafa, mi hermano y el señor Asencio, que vinimos a pescar hoy día, llegamos muy tempranito, 5 de la mañana, para poder pescar, y esto es el resultado de la pesca de hoy, para compartirlos entre nosotros y la familia, y para ser un buen chilicano. Acá mi hermano de repente quiere decir algunas palabras de la pesca de hoy, por mi parte agradecer a todas las personas que están viendo, y no olviden de suscribirse a mi canal, y compartan el video. La pesquita de hoy, ahí tenemos, para el ahumadito, para el chilicano, lisas, lisas. Palometas. Tenemos variedades, de todo tipo, tenemos lisas, tenemos algunas palometitas, algunas ractacaras, entre otros pescados. Bueno, amigos, compartan el video, suscríbanse, hasta pronto, y cuídense mucho.